Hola, una de las características más singulares de las religiones es su promoción del sufrimiento, su exaltación del dolor, su amor por la infelicidad y su pasión por la muerte. Todos los animales tratan de evitar el sufrimiento, desde el animal unicelular que se acerca a una partícula irritante y se retira en dirección contraria por, de alguna forma, bioquímica, sabe que continuar por ese camino lo llevará a la destrucción, hasta nosotros. Tenemos un aparato nervioso perceptual y analítico que nos permite detectar el daño, el posible daño, huir del posible daño, informarnos de cuando está ocurriendo un daño, por ejemplo, a través del dolor. Dolor ha nacido a lo largo de la evolución porque tenía la función de hacer una alarma que le dijera al animal, hay algo que está funcionando mal aquí, cuidado, repara el problema, solucionalo, aléjate porque está habiendo daño y va a haber un daño mayor. El sufrimiento de otra persona, por supuesto, nos provoca compasión y es una de las características esenciales del ser humano como animal gregario, que es como animal social. Cuando vemos a otra persona sufriendo, sabemos, salvo los psicópatas, los asesinos en serie que no tienen empatía, sabemos que la otra persona está sintiendo como nosotros, que su dolor es muy probable que sea como el que sentimos nosotros cuando percibimos dolor y sea emocional o sea físico, ese dolor nos provoca compasión y en muchas ocasiones, si podemos, trataremos de disminuir, aliviar, paliar o resolver el dolor que está sufriendo otra persona. Es lo que nos hace humanos. Podríamos decir que la civilización y la civilización entendida de la forma más amplia, como todo aquello que ha sido apartarnos de la naturaleza hasta ir creando desde la más elemental alteración de la realidad, alterando una roca para convertirla en un hacha de mano, hasta los ordenadores y el vídeo y lo que venga después. Todo eso es civilización. Y en gran parte de la civilización es la lucha en contra del sufrimiento. Es la lucha en contra de pasarlo mal, es la lucha por tener más alimentos de mejor calidad para vivir mejor, con menos dolor. Es disfrutar de placeres que sustituyen los dolores y sufrimientos previos. Es encontrar comodidades, usar una ropa agradable, no es una ropa que raspa, molesta o ninguna ropa que nos deja expuestos a los elementos. Y que mucho antes de matarnos, nos provocará horribles incomodidades. Huimos del dolor. Es normal. Hay solo una excepción. Y la excepción es cuando hay un bien superior. El animal que se deja matar por sus hijos, o ser humano, que es otro tipo de animal. El animal que se roe una pata para escapar de una trampa de algún cazador, como incluso lo hemos visto en personas. El chico famoso que se cortó el brazo para escapar porque había quedado atrapado entre dos piedras y la única forma de huir era cortándose él mismo el brazo y lo hizo. Es cuando el dolor se hace aceptable porque tiene el servicio de un bien superior. Si yo salgo un niño de la muerte a cambio de que me atropelle un auto y probablemente me deje en muy malas condiciones, no me importa. No nos importa. Los seres humanos entendemos que nuestro sufrimiento puede tener un valor superior. El truco de las religiones es decir que el sufrimiento sirve para algo más que para estas cosas evidentes de bien superior. Incluso la patria podría ser un bien superior, entendiendo en cierto modo la familia. Yo voy a la guerra y me arriesgo a que me corten algo, a que me maten, a que me hieran, a sufrir, a comer mal, para evitar que el enemigo llegue hasta mi familia y les haga daño. Vamos, se puede aceptar. Pero no, la iglesia, las religiones en general y la iglesia católica y las religiones islamo-judeo-cristianas en concreto nos dicen no, no, el sufrimiento es bueno porque hay un bien superior todavía mayor que tu mujer, tus hijos, tu sociedad, tu vida propia. Y es un señor invisible que existe que se divierte muchísimo y lo pasa muy bien cuando tú sufres. Si tú te das de latigazos en Semana Santa, por ejemplo, este señor invisible, que se supone que es igual a ti además, se divierte muchísimo. Lo pasa bomba, vamos. Si tú te pones un silicio en la rodilla, en el muslo o alrededor del vientre, unos pinchos para que cada vez que te muevas te duela espantosamente, Dios, vamos, como si lo llevaras al comunismo al que llevaras al circo. Lo pasa magníficamente bien. Esta especie de monstruos absolutamente sádico que han creado las religiones tiene su contraparte en otras religiones. Por ejemplo, el budismo espera que el sufrimiento sirva para subir de categoría hasta que un día ya no tengas que reencarnar. Entre los antiguos aztecas, el dolor simple y sencillamente era lo más maravilloso para los dioses porque se alimentaban de sangre. Todo acto de adoración a los dioses, a los antiguos deidades aztecas o mexicas, implicaba perforarse alguna parte de algo o uno con pinchos de maguey para que se adquiera sangre porque los dioses, la sangre les resultaba lo más alimenticio y sabroso del mundo. Son los seres creados por la imaginación de, no solo primitiva, sino un tanto irracional de un grupo de personas que convencieron a todos los demás de que por allí había algo de realidad. Si tienes un dios sádico y además te hizo, evidentemente tu vida no es suya, tu vida es de él, puede hacer con ella lo que se le dé la gana, te puede mandar a la guerra, te puede decir ve a las cruzadas y rescata Jerusalén, te puede decir tortura, asesina y quema a los herejes porque hablan mal de mí y yo que soy todopoderoso no me puedo defender y necesito que tú, don Tomás de Torquiamada, vengas y me lo resuelvas a mí. Te puede mandar a atacar las torres gemelas, te puede mandar a entrar con una, con un arma de alto poder a un acampamento de jóvenes y asesinar a varias decenas de ellos. Ese es el dios sádico que además nos dice tu vida no es tuya y cuando estás en el sufrimiento máximo no puedes ni debes huir de él porque te castigaré con el sufrimiento eterno que implica el infierno, las llamas para siempre, la tortura eterna que es lo que se me ha ocurrido como dios lleno de amor, como dios lleno de bondad hacia las criaturas que creé con las mejores intenciones del mundo y para hacer completa mi obra de este universo. Así de absurdo suena y así de absurdo es. Sin embargo el problema es cuando quienes no son religiosos o quienes no creen a pie juntillas en todas estas historias. Recordemos que el católico en general es muy bueno seleccionando como en una mercería qué creencias de su religión le gustan y cuáles pueden pasar, pueden pasarlas por alto, le pueden pasar desapercibidas. Si el católico no cree en eso o si alguien no es religioso no cree en la vida eterna que le promete el hombre invisible y los señores que dicen que hablan en nombre del hombre invisible, de todos modos tienen que sufrir. ¿Por qué la iglesia católica tiene una lucha denodada contra lo que se conoce como el derecho a la muerte digna? El derecho a la muerte digna es el derecho de alguien que no quiere vivir a decir no quiero vivir. El derecho de alguien que sufre muchísimo a decir ya no quiero seguir sufriendo, sobre todo si no hay esperanzas de que me cure. Entonces preferiría morir antes de pasar tres días, un día, seis horas o 40 años en medio de este sufrimiento emocional, moral o físico que resulta superior a mí. Esa persona se le niega el derecho a decidir sobre su vida en aras del señor invisible sádico cuyos pequeños sádicos de sotana dicen representar aquí en la tierra. La muerte digna es un derecho tan grande como el de la vida digna. Debe ser legislado y debe ser legislado civilmente, pero civilmente quiere decir sin la intervención de las religiones. Las religiones suelen acudir a extremos y a posibilidades realmente poco halagüeñas. Por ejemplo, decir que existe el peligro de que se abuse del derecho a la muerte digna para matar gente. Cosa que realmente es preocupante. La ley debe registrarlo. Pero no es la iglesia realmente la más indicada para decir qué muertes podrían ser crueles cuando se ha dedicado a promover la muerte con una crueldad infinita. No son ellos quienes tienen que decidir cómo una sociedad debe defender a sus integrantes para evitar que sean asesinados sobre texto de la eutanasia, sobre texto del derecho a una muerte digna o sin ningún pretexto como ocurre desgraciadamente todos los días en un mundo en el que la gran mayoría no es asesina, pero sí tenemos asesinos. Y algunos de ellos, por cierto, de Sotana. El derecho a la muerte digna debe estar en el debate y quien no debe estar en el debate son las iglesias. Somos, y así nos debemos conceptuar siempre, por encima de las creencias religiosas, somos seres libres, somos seres dignos, somos seres capaces de decidir por nosotros mismos, somos seres que sabemos que no hay ni una sola prueba de todas las maravillas que nos prometen los señores que venden cuentos de señores invisibles. No somos propiedad, no somos propiedad de ningún Dios y por supuesto y de ninguna manera somos propiedad de los señores. Habitualmente de toga, Sotana o Túnica, te pretenden hablar en nombre de Dios para vivir de nuestro trabajo. No somos propiedad de nadie. La muerte digna es un derecho que debemos tener en cuenta. ¿No cree usted?